Se trata de la eventual condena a ex jefes de Estado y miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de nuestro país, acusados de violaciones a los derechos humanos, por el que se pretende esclarecer el asesinato de 23 ciudadanos italianos ocurridos durante el Plan Cóndor de Coordinación Represiva de las Dictaduras del Cono Sur entre las décadas del 70 y el 80. Es una señal del gobierno de respaldo a esta búsqueda de verdad y de justicia y también a un hecho que es trascendente como es el veredicto que pueda tomar el Tribunal de Justicia. Sendik dijo que es voluntad del presidente Tabaré Vázquez intensificar el trabajo de búsqueda de información. Vamos a seguir trabajando en la búsqueda de información en el interior de las Fuerzas Armadas así como en la búsqueda de restos en distintos lugares del país donde se presume que pueda haber enterramiento.